Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y seguimos con la serie de Italia en el mod de Europa Expanded y estamos por aquí en una Mega Italia que estamos formando o intentando formar el Imperio Romano juntamente con ir haciendo las misiones del Mega Árbol que tienen los italianos y poquito más, ahora estoy centrándome en Reforma Recotti que nos está llevando la vida y media ya que es tener todas las provincias con 15 de desarrollo de soldadesca y me estaba centrando ahora en Luque y Pisa que son las dos de la zona de Toscana que me faltan pero en general estamos bastante bien, la mayoría de provincias ya está por encima de 30 de desarrollo también esto es la zona italiana, así que poco a poco lo iremos haciendo voy a poner lo del Renacimiento otra vez, es que ambición imperial es muy tocho con el tema de la provincia Huarcoscos que encima comba genial con lo que ya tenemos, es demasiado tentador ahora empezarán a salir todas las provincias de carbón ya que justo es 1700 y tenemos ya la ilustración por lo que bueno, seguramente en la zona de por aquí de Inglaterra sí que hay un montón de provincias que las podremos aprovechar mira, ya tenemos carbón voy a construir el horno que tengo que subir todo esto también a 15 así que bueno, todavía hay trabajo pendiente para hacer dos hornos extra y counting houses para todo el mundo ahí está, a tope, se está petando tú vale, ya está, construido todas las counting houses vale, pues lo que voy a hacer es construir red de espionaje en Austria y en Borgoña y en Arabia también por aquí y tenemos todos los eventos que nos van saliendo del tema de industrialización que nos vea genial, pero bueno, es que con el dinero que ganamos ya poco nos importa, en verdad si atacamos a Borgoña se nos mete todo el mundo en contra porque es como atacar a Austria pero si atacamos a Castilla se nos metería Marruecos y se nos metería a Borgoña aunque creo que el buen call aquí es llamar a Hungría atacar a Austria están hechos bullshit pero lo bueno es que si atacamos a Austria y ganamos a los austríacos en un momento podemos ganarlos a todos así que nada, vamos a ello voy a prepararme para invadir también la zona de Gran Bretaña ya que son colegas bueno, son colegas con todo el mundo no joke está lleno todo pero bueno, si nos cargamos a ellos tendremos vía libre para el resto de Europa yo creo así que no hay problema voy a posicionarme todas las tropas o a la mayoría al menos vale, pues vamos a ello podemos llamar a los dos porque se ha acabado la tregua a la Commonwealth pero tiene muy mala pinta el tema de la Commonwealth creo que será un poco apisonada o al menos esa es la sensación que da desde fuera que puede ser que no pero es lo que me huelo eso sí, tiene más fuertes que yo qué sé madre mía, tú cuántos fuertes tienen nos hemos cargado ya el buque insignia de los británicos lo que eran y lo que han acabado siendo los británicos, eh madre mía a Scandinavia le está dando tropas y a saber dónde están los rusos porque aquí no los veo deben estar por ahí Corea está en Japón ¿cómo? ¿y Rusia tiene todo Corea? ¿qué cojones está pasando yo y Irak? está ahí dándole caña vale, a ver Gran Bretaña, hija mía es que pobre Gran Bretaña no tiene nada, eh porza religión voy a firmar la paz blanca porque pobres chavales no tienen absolutamente nada cuántas fortalezas tienen madre mía qué pesadilla, eh y bueno los de la Commonwealth como pronostiqué están un poco en la bullshit vale, a ver el papa fuera aun teniendo todo lo que tenemos tardan lo suyo, eh firmar la paz con Picardy yo creo que nos vendrá bien hay que ir bastante con cuidado con estos tíos porque nunca sabes lo que lo que te van a sacar la verdad y Trier ya ha firmado la paz y ya está ya solo queda la orden teutónica Rusia y todos los otros y estamos ya dándole caña eh Picardy ah mira también Ditch Marchen también tenemos que capturarlo ya vienen los rusos ok la era de las revoluciones ha llegado por lo que podremos hacer permanente el de eficiencia administrativa eh que se han metido por aquí detrás de donde han salido estos tíos bueno vamos a lidiar con ellos sin problema y está coepiaos joder justo llegan los rebeldes y les salvan está jodido si le han salido tantos rebeldes pero hijo mío que lo tenemos todo capturado mierda firma la paz y se nos joderá todos los fuertes y todas las provincias de por ahí cago en isfricia para mí eso ya para empezar Picardy también para mí me da igual la coalición que tienen rebeldes revolucionarios los de por aquí en Cuba vale Viana ha sido capturada como reventando poco a poco a los rusos en batalla pero poco más que hacen estos eh capturando sin sin un general 158 mil no tienen general o no si si que tienen bueno tampoco me preocupa mucho mira como se huyen todos como perros firma la paz también con Ditch Marchen ahí está y cuánto sobre extensión madre mía todo el mundo encontró 725 de sobre extensión por qué no aquí se ha venido a jugar vale todas las provincias del imperio romano que es de de Austria creo que solo nos ha faltado una están dentro bueno y ahora tendremos que corearlo todo que será otro tema y ahora sí que será un rebel simulator rebel killing simulator de manual y la coalición será de todo el mundo de Europa que no tengamos tregua pero es que tampoco pueden hacer nada para impedirlo ahora mismo porque tenemos un puñado de ejércitos y voy a hacer un puñado más de ejércitos así que la sobre extensión es solo un número creo que sí todo el mundo ahí pum Marruecos Borgoña GS Hungría todavía está de aliado podemos proclamar podemos proclamar garantía Hungría me encanta juego debe estar apoyando el independiente a alguien me da igual ok pues hacer cores los primeros rebeldes qué bonitos y la segunda tanda no tan bonita ya qué cojones es esto tío me encantan los rebeldes aunque nos pudiéramos ir a lo loco totalmente lo que voy a hacer es acabar de hacer los cores que ya tenemos y después firmar la paz yo creo que es una mejor idea que solo tengamos una, dos, tres, cuatro, cinco seis provincias y ya nos esté tocando así los huevos no tiene sentido alguno mucha sobre extensión bueno pues lo que tiene jugar sin absolutismo también te digo lo que sí que podemos hacer es liberar un montón de provincias creo y a través de vasalizarlas pues ir expandiéndonos en ese sentido también vamos a ver todo por debajo de bohemia lo necesitamos para nosotros Badén son estas dos provincias y entre las dos suman bien de desarrollo así que no podremos hacer no nos los podremos quedar otra cosa que puedo hacer es pillar todos los territorios y hacer el release de naciones y después vasalizarlas aunque genere expansión agresiva también nos ayudará un poco yo creo por ejemplo pillar todo lo de suiza y hacer el release de suiza tendremos coalición igualmente pero no me preocupa tanto es que no sé si se puede llegar a hacer vamos a firmar la paz tenemos por aquí bohemia y ahora lo que podemos hacer es ir aquí y por ejemplo suiza sacar suiza este no lo podemos dar a nadie pero lo que sí que podemos hacer es crear igualmente todos clientes por ejemplo crear una provincia que es de viena y le daremos todas las cosas otro que sea por aquí que comen ellos la sobreextensión y nosotros nos ocupamos de cargarnos los rebeldes tenemos 1, 2, 3, 4, 5 naciones más nos hemos pasado en 2 pero bueno me preocupa mucho la verdad y si nos quedan sueltas 2 provincias que puede hacer otra misma no creo que sea problemático ahí está vale en suiza no tenemos que preocuparnos tenemos que preocuparnos de todos los otros estados de la zona perfecto tendremos igualmente coalición enorme pero nosotros no nos comeremos nada de lo de todos no sé por qué se me ha puesto todo en blanco ahora se distingue lo que viene siendo nada pero no me preocupa vale ahora para gestionar todo esto también estaría guay pillar ideas de influencia todo el mundo se ha puesto en nuestra contra aunque bueno no creo que sea problemático ahora sí que tendremos que estar calmados un poco porque acabamos de reventar a Austria tendremos que integrar todo esto tarde o temprano por eso también quiero pillar las ideas de influencia pero bueno todo el mundo se nos ha puesto en nuestra contra totalmente entendible aunque la expansión agresiva en Italia sí que es una locura por ejemplo en Borgoña no es tanto y en Escandinavia tampoco así que tarde o temprano verán que somos demasiado fuertes y se pilarán seguro y si no lo que podemos hacer es simplemente crear más ejércitos para demostrar quién manda aquí y de golpe se lo pensarán dos veces antes de joderme están haciéndole cores poco a poco todas las naciones me gusta me gusta si no nos hubiésemos comido una de rebeldes que no tiene sentido teniendo un poco eficiencia administrativa creo que es lo mejor que podríamos haber hecho la verdad pero bueno creo que solo me quedan Venecia y Padova por aquí para hacer 15 de manpower así que cuidadito vale he pillado universal military que nos da los costes de todos los poderes menos 5% en la era de las revoluciones hay culture conversion soldadesca eso no lo había visto hegemonía italiana nos da eficiencia administrativa más 5% voy a pillarla no lo había visto he pillado lo del coste de otros poderes sin haber visto que teníamos algo más también austrian separatists en costanza y por ahí bueno no creo que hagan nada está bajando muy rápido la opinión de expansión agresiva una barbaridad lo rápido que puede llegar a bajar estoy generando 19 de poder militar hostia casi nada vale tenemos ya la idea voy a ir a influencia ahí está a tope y así tenemos el combo de donde está diplomatic annexation cost menos 15% que nos vendrá genial mira ya no se considera una great power austria maya pringados en una guerra las hemos reventado tenemos 10.000 de desarrollo joder tendremos que luchar también contra arabia en algún punto tarde o temprano le tenemos que ir a dar cera me sorprende lo fluido que va en late game en el europa expanded comparado con el ambenar la verdad sí que son más provincias y tienen más cosas metidas pero me sorprende gratamente lo bien que va en principio ya tenemos los 15 de desarrollo de todos lados ahora no me toquen los huevos ¿eh? podré pasar por fin la misión de los cojones reforma ricotti por fin lanatrition menos 5% y lanfire damage más 5% y también podemos pasar una hegemonía militar que no está haciendo poderes militar y nos da domus marium un bono ¿cuál es ese bono? alpine no sé cuál se refiere de bono ok bueno pues eso tenemos ya la parte militar hecha todo esto del mare nostrum ya lo veremos y el tema de desarrollo nos queda bastante poco hay dos provincias que no están a tope voy a ponerlas y ya tenemos todo a 30 de desarrollo en italia drydog y grand shipyard tenemos que tener en varias provincias drydog y grand shipyard ahí está en parallelismo lo mismo iracusa y sassari vale acabo de hacer esto y ya tendremos toda la prosperidad italiana y todo el mundo se ha salido de la coalición militar se dan cuenta de que somos demasiado fuertes no pueden hacer nada contra nosotros quien es el jefe quien es el líder austria igualmente ok 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 si atacamos castilla que es lo próximo que tendríamos que hacer se nos mete marruecos y se nos mete borgoña y si atacamos borgoña se nos mete austria vale pues 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 tenemos que hacerlo tenemos muy reducida la province war score cost en comparación de la poca eficiencia administrativa que tenemos en verdad madre mía y todas las naciones que tenemos madre mía desapareció nuestra nación argentina desapareció los incas los atacaron vale pues lo que podemos hacer es esperar un poquito acabar de hacer ideas de influencia y esas cosillas que solo nos cuesta 81 ¿sabes? las ideas madre mía y después prepararnos para la guerra contra marruecos contra castilla y contra todo el mundo tendré que enviar tropas en varios sitios y aparte también tengo que mirar donde está cada provincia de castilla así a tener estar preparados para ocuparlo rápidamente poner algún general que otro más que también nos sale baratísimo y ya tenemos portis de mezo guiorino nuestra sailors y tenemos primo trastut bombos 20 de proyección de poder y posible policies más uno hegemonía italiana grande grande tenemos para hacer la idea y mira cuántas policies que podemos llegar a hacer con Italia Florencia Italia madre mía vale a ver qué cosas interesantes el diploma excision cost y realmente poca cosa más voy a dar alguna que otra pero nada destacable yo diría los generales nos cuestan 5 de poder militar y son todos tres estrellas o casi todos vale pues ya hemos hecho todo el tema militar de mejoras militares hemos hecho todo el tema del desarrollo de la parte de desarrollo solo nos queda centralizar el imperio que es hacer todas las costas de por aquí de Hungría pillar la zona de Constantinopla todo el tema de Anatolia pero todo eso es de Hungría que es nuestro aliado pero realmente ya tendríamos para hacer Mare Nostrum porque somos lo más fuerte de todo la zona por aquí una locura 700 ducadas en el nodo comercial de Génova y Naval Hegemony no podríamos todavía porque no tenemos ninguna de las ideas ni de marítima ni de naval pero bueno tampoco no está mucho estamos bastante bien con los modificadores que tenemos por aquí del gobierno me gusta no haber jugado absolutista podríamos haberlo jugado sin problema yo creo pero quería probar las nuevas mecánicas que ofrece Europa Expanded y se tiene que decir que sobre todo con la sobreextensión se nota un montón en la falta de eficiencia administrativa que aún así tenemos bastante pero sí que se nota así es una desgracia de todo el desarrollo que tienen madre mía Alemania está a tope tendríamos que tener ya unas 300 largas de provincias para restaurar el imperio contando todos los vasallos así que nos queda bastante unas 50 de la zona de por aquí yo creo que hay entre Persia Arabia y todo lo que viene a ser Hungría de Anatolia y la parte de por aquí de los Balcanes tiene tela también hay bastante donde cortar pero todo lo otro está dentro del sacro que me jode un poco pero bueno es lo que hay podemos pillar algún cacho de Borgoña cuando ataquemos Castilla eso sí y cuando integremos pues ya lo tendremos creo que la idea sería atacar Castilla después atacar Arabia y cancelar alianza con Hungría y atacar Hungría creo que sería buena idea hacer este orden y como ya tampoco nos queda mucho que hacer en el árbol de misiones de Italia al menos no que sean muy interesantes ya que bueno sí lo de entrar en Hungría y esas cosillas puede ser interesante pero en general lo tenemos ya todo así que ya estaremos ready para el siguiente árbol que es el de Romano aunque solo nos queda 100 años de partida no sé si los podremos llegar a disfrutar del todo y de aquí 3 años podemos integrar ya los vasallos eso es interesante también porque tenemos ya el tema de la anexión diplomática no sé cuánto costaría 457 por aquí 442 56 es cierto que afecta el tema de la eficiencia administrativa pero como no tenemos mucha de momento de todo esto que tenemos por aquí no voy a darle en nada lo que voy a hacer es pillar la idea de eficiencia administrativa que nos cuesta 1600 y después ya continuar con el tema de la soldadesca o lo que sea es que no necesitamos absolutamente nada tenemos dineros para parar un tren tenemos soldadesca para parar un tren lo único que necesito es micromanajear muchísimo que me da una pereza enorme porque tenemos un imperio mundial básicamente estamos presentes en todos los sitios y bueno cuando pillemos en norte de américa tendremos limpio limpio casi todo en norte de américa es una barbaridad porque castilla no creo que dure mucho la verdad tienen cuatro provincias contadas si pillamos toda la flota que hemos ido construyendo es una barbaridad lo que podemos llegar a hacer aquí coleccionamos buques tenemos el nuestro el italiano tenemos el de marruecos tenemos el de gran bretaña espectacular pero bueno eso es todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si queréis ver más déjame en los comentarios si es que te ha parecido y nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau